La Catedral de San Fernando es la más antigua de Estados Unidos. Construida en 1749, a través de los años, la hermosa Catedral ha sido renovada en varias ocasiones. Pero la iglesia, como la fe de la gente que ahí venera, está basada en una fundación firme. Bienvenidos, desde la Catedral de San Fernando, acompáñenos para la Santa Misa. ¡Gracias! 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 el deseo de salir al encuentro de Cristo, quien viene a nosotros, para que mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y así a él confundirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sedas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones, y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo. Ya no se distraerán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha. Caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vamos alegre a la casa del Señor. Vamos alegre a la casa del Señor. ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, Vayamos a la casa del Señor, y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vamos alegres a la casa del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Dígan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en cada casa. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo, y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vamos alegres a la casa del Señor. de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora de que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente como se hace en pleno día. Nada de comilones ni borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de pleititos ni envidias. Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo y que el cuidado de su cuerpo no sea de ocasión a los malos deseos. Palabra de Dios. Mi canto de alegría es aleluya, aleluya, Mi canto de alegría es aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aléluya, aleluya, 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 aleluya. Muestra voz, Señor, tu misericordia, pídanos tu armación. Muestra voz, Señor, tu misericordia, pídanos tu armación. ¡Aleluya! Cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba. Hasta el día que Noé entró en la arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estará vigilando y no durmeré y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque en la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¡Feliz Año Nuevo! ¡De veras! Ya empezó el Año Nuevo para la Iglesia. Un Año Nuevo Litúrgico. El primer domingo de Adviento es el comienzo de un Año Litúrgico. Es un tiempo de esperar con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Estamos listos? No me digan todavía. No, de veras. Estar preparados. Es un tiempo para celebrar el misterio de la fe. Nuestra fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resultado y Cristo vendrá de nuevo. ¿Creemos que va a regresar Cristo? Sí. ¿Seguros? Sí. De veras. Va a regresar. Durante esta temporada de Adviento, miramos hacia atrás. Recordamos y damos gracias. Estamos agradecidos. El Mesías, el Salvador del mundo, ha venido. El nacimiento de Jesús en Belén es un hecho histórico que nunca debemos olvidar. Siempre lo tenemos que entender en la mente y el corazón y en el alma. Mis hermanos y hermanas, nuestra fe no es una construcción intelectual, un producto de la imaginación. Más bien, nuestra fe es algo que vive. Está viva, está viva, está viva nuestra fe. ¿Creen ustedes que vive nuestra fe? Sí. Está viva. Y llegó y se profundizó en la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, el cual se hizo como nosotros en todas las cosas, excepto el pecado, para redimirnos y darnos un ejemplo de lo que significa ser auténticamente humanos. Este hecho histórico es la base de nuestra fe, esperanza, amor y alegría. Durante el Adviento recordamos esto y deberíamos estar agradecidos. Dar gracias a Dios por lo que ocurrió, por esto, porque llegó este niño, se hizo humano, Dios se hizo humano y vivió entre nosotros. En la preparación, preparar, esperanza. Durante el Adviento también esperamos, esperamos con gozo la anticipación de la segunda venida de Jesús. La primera vez que Jesús vino, vino como un bebé, indefenso, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La segunda vez va a ser muy diferente, vendrán las nubes con gran poder y majestad. Para los primeros cristianos, el regreso de Jesús fue la fuente de gran alegría, anticipación, no de asusto, no estaban asustados. Pero alegría, va a regresar el Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y es algo que nosotros tenemos que decir cada día, cada momento. Ven, Señor Jesús. Yo estoy listo para tu regreso. Durante el Adviento miramos hacia atrás y así, adelante. Pero siempre vivimos en el presente. Este momento que estamos aquí, este es el presente. Vivimos el presente y esperamos. Esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Puede venir en la parucía, cuando será el final del mundo para todos, o en la muerte, que será el fin del mundo para uno. Lo que ocurra primero hace poca diferencia. Por eso Jesús nos dice, Belen, pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Palabras profundas. Y hay que orar con esas palabras. Belen, pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. No lo sabemos. Pero hay que encontrarlo con alegría, anticipación. Pero no debería ser causa de una desesperación. Más bien, la esperanza debería permitirnos esperar con paciencia y confianza. Esperar con la esperanza. Esperanza. Pero no cualquier esperanza. La esperanza, la esperanza de la cual estoy hablando, aquí no es la esperanza natural, que es tan característica del mundo en que vivimos. La esperanza natural es la esperanza que el hombre tiene en sí mismo, en su ciencia, su tecnología. Se basa en la conciencia de sus propios poderes, talentos, energías y los recursos materiales a su disposición. Y esta esperanza ha logrado muchas cosas, muchas cosas grandes en el mundo, y sí lo vemos. Pero también esta esperanza natural, la esperanza del humano, tiene su lado negativo. Cuando un hombre espera en sí mismo, se hace un Dios. Luego, cuando la situación se vuelve intolerable, y ya no puede el humano, no queda más que la desesperación. Jugar a Dios en la raíz de la desesperación. Pero, por el otro lado, tenemos la esperanza cristiana. La esperanza cristiana. La esperanza cristiana es bastante diferente que la esperanza natural. De hecho, la esperanza cristiana comienza cuando desaparece toda esperanza natural. La esperanza cristiana se basa en la conciencia de nuestra propia debilidad, limitaciones, que somos débiles. Las múltiples dificultades de la vida humana, absoluta necesidad de la gracia de Dios. Necesitamos a Dios, como dice San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis hermanos y hermanas, la esperanza de un cristiano no está en sí mismo. Está en Jesucristo. Jesucristo que es omnipotente, misericordioso y fiel. Él puede ayudarnos. Quiere ayudarnos. Y si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Con Pablo, estamos seguros de que nada puede separarnos del amor de Dios hecho, visible en Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor, cuando nos miramos a nosotros mismos y las dificultades del estado actual del mundo, lo desanimamos. Cuando nos volvemos a Jesús, estamos tranquilos. Él es nuestra tranquilidad. Él es nuestra paz. Al viento es un tiempo de espera. Pero mientras esperamos, no estamos inactivos. No somos pasivos. Tenemos que hacer algo. Ese es nuestro llamado. No presumimos. Pablo nos dice, tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora de que se despierten del sueño. Porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. Despertar. Despertar. Todos. Despertar el corazón. Reparados. Anticipación. También es cierto que si necesitamos a Dios. Dios no hará nada, pero Dios no hará por nosotros lo que podemos hacer por nosotros mismos. Como dijo San Agustín, Dios que nos creó sin nuestro deseo, no nos salvará sin nuestro deseo. La esperanza cristiana exige el esfuerzo humano. Tenemos que tener el deseo de salvar, de ser salvados y hacerlo con esperanza cristiana. Y el esfuerzo humano más efectivo que podemos hacer durante el aviento es vivir los sacramentos. La confesión. Prepararnos para llegar al Señor. La confesión y luego la Eucaristía. Recibir la Eucaristía. La Eucaristía es Jesús resucitado. Es un regalo de su primera venida y una preparación para su segunda venida. Vamos a misa como discípulos para escuchar la palabra de Dios en las Escrituras y para recibir la palabra de Dios en la Eucaristía. Y cuando terminamos la misa, nos vamos como apóstol a amar y servir al Señor unos a otros. Mis hermanos y hermanas, Jesucristo nos invita a que tomemos sus palabras al corazón. Orar con ellas, sentarnos y reflexionar con las palabras. Y estemos siempre preparados y esperando con esperanza porque la hora que menos lo pensemos, vendrá el Hijo del Hombre. Anticipación, alegría. Nomás son cuatro semanas. Cuatro semanas. ¿Qué vamos a hacer con estas cuatro semanas? ¿Vamos a sentarnos y relajarnos y no hacer nada? ¿O vamos a prepararnos con anticipación, esperanza, esperando el regreso de Jesucristo nuestro Señor? ¡Vamos a prepararnos con anticipación, esperanza, esperando el regreso de Jesucristo nuestro Señor! ¡Vamos a prepararnos con anticipación, esperanza, esperando el regreso de Jesucristo nuestro Señor! De todo lo visible y lo invisible, creer un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resultó el tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Confieso aquí un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la restricción de los muertos y el mundo futuro. Amén. Mientras nos preparamos para la venida del Señor, unamos nuestras intenciones y preocupaciones para llevarlas ante el monte santo de Dios. Por nuestra Iglesia, para que vayamos con alegría a la casa del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quienes riguen los destinos de los pueblos, para que perseveren en su esfuerzo por hacer que llegue el día en el que todos los ejércitos despongan sus armas y forjen, arrados con las espadas. Roguemos al Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres y hambrientos que suelen sufrir más desamparo durante el tiempo de acción de gracia y Navidad, para que no les falte nuestro apoyo en sus necesidades. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos de sida en el mundo entero y por sus seres queridos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quienes estamos aquí reunidos, para que aprovechemos estas próximas semanas de Adviento como un tiempo de gracia para preparar nuestro corazón. Y podamos recibir al Señor en la Navidad con el asombro y la alegría de un niño. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellas intenciones personales que han quedado en lo íntimo de nuestro corazón y que elevamos ahora en silencio a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Ahora vamos a bendecir la corona de Adviento. Encender la vela, la primera vela. En español. Señor, bendice esta corona de Adviento. Que sea para nosotros un recuerdo y preparación para tu segunda venida. Esta vela que vamos a encender, que es la luz de lo que eres tú. Que nos ayude siempre en nuestra vida para verte a ti como nuestra luz. Y también que todos caminemos en oración durante esta temporada de Adviento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin ti, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Hacer de todos los hombres sin luz, la pena y el triste ignorar. El odio de los que mueren sin ti, cansados de tanto luchar. En la pantera de nuestra oración, acerca la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Oren, hermanos, para que este servicio mío de ustedes se agradezca a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Es justo y necesario. Amén. 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, y ac por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, para te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, por quien mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del Espíritu en que la Sala tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será adarmada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que venimos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas de gloria. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación interacción, quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, juntos con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Fernando y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestros obispos Gustavo y Miguel, al orden episcopal, los presbiterios diáconos y a todo el pueblo remedido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha recongreado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibes en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre impotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos y hermanas fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloria sea venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives de reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo. Dense fraternalmente la paz. ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad de los pobres, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Seré un santuario viviente para ti! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Muchero de Dios que quita el pecado del mundo, de piedad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!